Ha vuelto el maldito verano, la calor infernal, mardita, mardita sea, mardita Andalucía con tu calor, por lo demás por lo demás Andalucía solo hay una. ¿Qué tal chavales? ¿Cómo está la cosa? Esto de ser creador de contenido tiene su curiosidad. Tiene su intrínguli. Hay momentos en que no te viene nada, te tiras semanas, meses sin saber qué grabar, qué comentar, qué crear, qué publicar y más cosas que acaban en ARC y de repente, otras veces, pues pim pam, pim pam, pim pam. Tengo vídeo ahora que estoy grabando, tengo tres vídeos más pensados, los iré lanzando uno al día, al día, al Mercadona, al día. Aquí había un día en mi pueblo y lo quitaron. Ya simplemente queda Mercadona. Juan Roy se está siendo el dueño de todo. Bueno, y hay rachas que, bueno, hay rachas que no te da la vida para grabar todo lo que tienes pensado. Así que hoy os voy a hablar, como no solo de Linux, vive el hombre y es algo que afecta a gente que también tenemos Linux y, evidentemente, esto es Amorejo aquí, batiburrillo digital. Os voy a hablar de algo que me trae por la calle de la amargura. La música, maldita música, maldita, maldita música libre. Yo te maldigo música libre. Bueno, más que la música libre, a los... Lo mismo que hay troll de patentes, ya sabéis, esas empresas que patentan productos, que patentan cosas, ¿cómo se llama?, proyectos de software libre. Una vez patentaron Genome, otra vez no sé qué, no sé cuánto. También hay patentes de música libre. Es decir, hay empresas discográficas de Arkansas, Mississippi, cualquier ciudad de estas pérdidas de USA, que les da por patentar musiquilla y nos jode a los que tenemos los canales monetizados y usamos música libre. Porque a lo mejor se ha tirado un mes, dos meses, tres meses sin dar positivo en alcoholemia ni en copyright. Y ahora, de repente, te manda un correo YouTube, te manda un correo Google, YouTube, diciendo que tu vídeo ha dado positivo y que te quita la desmonetización y que va para esa empresa que no la conocen ni en su casa de Arkansas, de Mississippi, de Nueva York, a saber de dónde. Y me acaba de ocurrir con un vídeo un poco más antiguillo, con un vídeo, con un vídeo y con un vídeo actual. Bueno, ya sabéis que yo suelo usar música libre. De hecho, siempre pongo el enlace a... He usado música libre de Pizabay, he usado música libre de Jamendo hace años, he usado música libre de aquí, he usado música libre de allí, de todos los sitios. Y con el tiempo, mi experiencia siempre, siempre, siempre acaba dando positivo a algunas de las canciones porque alguien le ha dado por... eh... eh... registrarla. Vamos a ver dónde tengo... eh... dónde tengo... dónde dejo yo siempre el canal, que yo siempre... Buenos días, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues lo que voy a hacer es, como hacía antes, grabar sin música y ya está. Hombre, siempre me gusta tener un colchoncito musical, una musiquita que te dé ese brilli y brille los vídeos, ¿no? Eso gusta. Bueno, yo hace días, semanas diría, estoy usando este... este... este canal que siempre recomiendo, Royalty Free Music, no copyright music. También da positivo. Algunas canciones, no por culpa a lo mejor de este canal, que las pone con toda su buena intención, pero siempre hay algo, siempre hay alguien que, no sé cómo, no me preguntéis, registra ciertas canciones y a los que nos dedicamos a esto nos da positivo. Así que os voy a enseñar qué hacer en estos casos. Cómo... eh... eh... cómo actuar, cómo quitar el aviso positivo por copyright, cómo quitar la desmonetización de ese vídeo que te ha dado positivo por copyright para volverlo a monetizar. Os voy a enseñar cómo se hace. Hay varias formas y os voy a enseñar. Bueno, vamos a entrar a mi YouTube Studio. Entramos aquí, YouTube Studio. Y bueno, aquí tenéis el panel de control de YouTube Studio, lo que sería, la gente que tenga cuenta en YouTube sabrá esto, lo que es y cómo va, ¿no? Y aquí tengo... bueno, aquí tengo una infracción que me metieron un... un extraece de tiempo porque por un vídeo, por dos vídeos, de hecho, de click, de que hice de cómo bajar vídeos de YouTube con la aplicación ClickUp, me metieron un extraece, ya tengo una advertencia, dos más, voy a la calle, pero la cumplí, cumplí el castigo, pero no me han quitado, no me han quitado la advertencia, sigue ahí, quítamela, quítame la arfa, hombre. Bueno, entonces, cuando dais positivo por copyright en alguna canción, os sale aquí, notificaciones importantes, uno de tus vídeos ha recibido una reclamación. Inclusive puede ser que en el mismo vídeo hayan varios positivos, varias canciones, otras o cuatro. Yo siempre, siempre, suelo poner música libre, exceptuando, exceptuando mis cover linuseros, que sí, ese soy consciente de que son... es música propietaria, música de éxito propietaria y que va a dar positivo, pero las covers las hago por simple placer, por divertirme y por divertir a la gente. Pero quitando las covers, que yo sé que dan positivo desde el segundo número uno, estas, pues bueno, veis que tengo un 1 y un 2, tengo dos avisos, dos correos, vamos a ir, vamos a ir por partes. Entonces, picamos aquí, uno de estos positivos ha recibido una reclamación, un titular a los derechos de autor ha reclamado parte del contenido de tu vídeo, tres sencillos efectos de escritorio para enchular tu cadena de plasma. Ok, entonces vamos a ver aquí, ver opciones, y se nos abre la siguiente página. Detalles sobre los derechos de autor del vídeo, te pone el vídeo, la canción que ha dado positivo, el tramo de canción, contenido encontrado, del 0, 0, 0, 0, 0, 44. Hay 44 segundos, ahí quedan positivo. 44 segundos, y por 44 segundos me estás quitando la monetización. Una mierda de céntimos que me dais. Ascaroso. Pues entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vemos aquí, el vídeo no se puede monetizar, y dice que el titular, titulares de los derechos de autor, SoundBall Limited, aquí arriba lo veis, ¿no? SoundBall Limited. Que eso será a lo mejor uno de un pueblo de Arkansas ahí que tiene ahí un Come Estudio Libre y la registra yo, que sé. Y dice además que el titular a los derechos de autor tiene una política de monetización en estos territorios. Estonia, San Martín, para todos estos países, para mí todo, el ansia, el ansia, tú para mí, tú para mí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí abajo veis estos tres punticos que pone acciones, y dejo el puntero de ratón, y nos da una serie de opciones. Yo tuve recortar este segmento. Si yo estoy hablando una cosa importante en ese vídeo, en ese segmento de 44 segundos, no sería lo idóneo, ¿no? Si yo estoy diciendo, contando un chiste, me quitan el chiste, en 44 segundos, pues ya se queda mi vídeo desfigurado. Si estoy diciendo alguna cosa importante de Ubuntu, por ejemplo. Reemplazar canción. Te he dado la opción de poner otra canción de la biblioteca de YouTube. Y ojo, que yo también he usado música de YouTube, de la biblioteca, que pone tanto suya como externa. Y también me ha dado positivo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. No asobro todo lo que reluce. Y silenciar canción, que es la que yo estoy usando en este momento. ¿Ok? Silenciar canción. Que me silencie esos 44 segundos de canción y deje mi voz. ¿Ok? Entonces le damos aquí. También tienes la opción de impugnar. Pero ahora tienes que decir, esta música la he pillado aquí, esta música libre, esta música no sé qué. El soundball estudio este. También un rollo macabeo que a mí por 44 segundos, por un vídeo que tiene a lo mejor 800 visitas, no me merece la pena. Meterme en una lucha de impugnación. ¿Ok? Que estaría aquí la opción. Yo, si fuera un vídeo de un millón de visitas, medio millón de visitas, impugnaría cuando sea mía. Pero no me merece la pena por este vídeo que no sé, que no creo que llegue a las mil visitas. ¿Ok? Así que le doy silenciar canción y dentro, cuando entro a silenciar canción, entonces tenemos aquí silenciar todo el audio cuando suena la canción, conmigo incluido esos 44 segundos. Silencia canción, me silencio yo si estoy hablando en ese momento, que yo como hablo mucho seguramente estaré hablando, o silenciar solo la canción, que está en beta. Yo llevo usando muchos, muchos vídeos esta opción, silenciar esa canción, la que hay de fondo por debajo de mí, y funciona. Está en beta, dice quitar la canción reclamada y conservar el resto del audio. Esta opción suele tardar más tiempo, y es posible que no funcione si es difícil quitar la canción. Yo creo que no siendo reggaetón es fácil de quitarla, si es reggaetón a lo mejor ya es más difícil. Es decir, pero a mí me ha funcionado, y tarda, no se hace en un minuto, ni en una hora, ni en dos horas, ni en tres horas, a lo mejor tarda 12 horas, 24 horas, lo que quieras. Y si hay más de una canción, tienes que hacerlo cada vez por una canción, es decir, solo puedes marcar, si la canción tiene varios segmentos, varios tramos, quedan positivos, tienes que hacerlo una vez por cada tramo, porque ya no te deja seleccionar más tramos. Está ya rollendo, quitando la canción, esto es automático, esto es una automatización que tiene YouTube, y ya está. Entonces yo he usado esta opción, y os la recomiendo, silenciar canción, y cuando la silencia, vuelve a ponerse en verde la monetización, y vuelves tú a tener el control de esa monetización, todo para ti, todo para mí, y porque han quitado esa canción. Así que la damos a continuar. Este proceso puede tardar un tiempo, si podemos silenciar la canción con derecho de autor, actualizaremos las restricciones, debilización y monetización de tu vídeo. El vídeo conservará su estado actual hasta que termine el proceso silenciando solo la canción. Le digo silenciar, y ya está. Y ya está. Y ahí se tira, ahora se tira ahí lo que se tire, y ya está. Y entonces, pues, esta compañía se baja a comer un mojón, porque esa canción era libre cuando yo, que yo la puse libre. Si yo pongo canción con derecho, sea lo que me expongo y la pongo como mis linux covers, sé. Y ahí no reclamo, ahí no hago nada, esto es todo para ti. Pero esto no, esto era una canción en su momento libre. Entonces, pues, ya veis que esto simplemente está aquí, los 44 segundos, esto ya lo dejamos ahí, ya que trabajé solo, ya no tenemos que hacerle nada más. Y vamos al segundo aviso. Este ya lo podemos cerrar, uno de dos, entonces hacemos así, cerras. Y nos queda el segundo aviso. Uno de tus vídeos ha recibido, ta, ta, ta. El titular de los derechos ha reclamado el contenido directo del 1 de octubre. Este, nada, hace tres días. En torno al escritorio, pom, pom. Venga, varias opciones. Vamos a ver, el vídeo no se puede monetizar. Me han reclamado aquí dos minutos con 35 segundos. Aquí ya hay una cosa ya más gordita. Aquí hay una cosa más gordita. Aquí ya hay dos minutos. Aquí va a tardar un mal. Entonces, si ponemos aquí el vídeo, el mismo, la misma compañía. Sound Baul Limited. ¿Qué te pasa, Sound Baul? ¿Eh? Te echo algo. Te echo algo yo. Esto es una, esto es una, esta era una canción de lo que puse antes. De Free Music, No Copyright Music, del canal ese de YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué dices que Aurora es tuyo? Si es del canal No Copyright Music de YouTube. Pues lo está reclamando la misma. Sound Baul Limited. ¿A saber de dónde será? No voy a buscarla siquiera. Entonces, pues ya, como ya hemos visto el proceso con anterioridad, vamos a hacer lo mismo. Dos minutos con 35 segundos. Es una canción importante. Es una canción importante. Silenciar canción. Decimos que silencie solo la canción. Versión beta, ya sabemos. Aquí te pone el vídeo, tal y cual. Picamos silenciar canción. Beta, ¿qué tal la canción seleccionada? Porque evidentemente no vamos a quitarme a mí dos minutos con 35 segundos, que yo estaría en esos dos minutos hablo muchas cosas importantes, ¿no? Entonces, ¿me entendéis, no? Silenciar solo la canción. Continuar. ¿Quieres el ensinar? Sí, claro, solo, solo la canción. El vídeo conserva la soledad. Pam, 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 pam. Silenciar. Y lo dejamos ahí. Y ya está. Y ya está. Y no tenemos nada más. Cerramos esto porque ya veis aquí edición en curso. El proceso puede tardar un tiempo. Puede salir de esta página y volver a comprobarlo más tarde. Actualizaremos las restricciones de visualización, monetización, cuando hagan el procesado los cambios. Tan, 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 tan. Ya se puede salir de aquí. Y ahora simplemente los tres punticos, cerrar. Y cerramos los avisos y volvemos a tener nuestro cuadradito, nuestro panel de notificaciones importantes limpio. Bueno, ya eso está trabajando por su cuenta. Entramos aquí en contenido. A ver si tiene el, a ver si tiene ese rojo que estaría aquí. Si era un directo estará por aquí. Estáis viendo el interior de mi canal. Oh my god. No, no quiero entrar. YouTube es así. Aquí lo veis, ¿veis? Vídeo no acto. No acto. No acto. No acto. Bueno, ahí ya está trabajando. Ya está trabajando. Ya está trabajando. Y cuando ya quite esos dos minutos, 35 segundos, se pondrá en verde, activada. Vuelvo a repetir que lo he hecho al menos en 6, 7 vídeos. Por ahí, por ahí. Entre 7 días. 7 días no recuerdo exactamente. Ya sabéis cómo me tengo la cabeza. Y me ha funcionado. Y me han vuelto a ponerme el símbolo del dólar. Los dineros, lo sabéis. Las perras son muy golosas. Me ha funcionado. Me ha funcionado. Así que venga. Si tenéis un canal de YouTube monetizado, espero que esto os sirva. Y ya sabéis cómo hacer una canción que habéis usado y que es una canción libre. Con las canciones con copyright, no lo he hecho. La canción, por ejemplo, del Linux Cover, me salió una opción. ¿Veis aquí? ¿Dónde está el Linux Cover? Aquí. Compartida. Esta de Vizarrap, cuando la estaba subiendo, me dijo nada. A los 5 segundos. Eh, 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 ¿dónde va? ¿Dónde va subiendo esto? ¿Dónde va? Que esto es de Vizarrap y esto es de Quevedo. Esto no es tuyo. Digo, ya lo sé. Es que es una cover. Es una versión. Bueno, me dijo YouTube. Bueno, entonces, entendemos que es una versión. Podemos usar la opción compartir ingresos. Es decir, el 99,9% va para los dueños de la canción. Ninguna queja suya. Y el 0,0111% va para ti. De lo que genere. Que no tienen ni mil visualizaciones. Tienen 616. Pero veis aquí que pone compartida. Veis aquí que pone reclamación de derechos. Se ha encontrado contenido protegido por los derechos de autor. Compartirás los ingresos publicitarios con otros titulares de los derechos de autor. Compartida. Y además, si buscáis Quevedo y Bizarra, hay miles de canales con la canción. Yo no sé cómo lo están haciendo esa gente. Hay miles de canales. La canción íntegra, entera, copiada de un lado. No sé eso cómo va. Bueno, ya sabéis. Al menos esta cover sí me dio la opción compartir ingresos. Las anteriores, no. La anterior me dijo, ya. Te vas a comer un mojón. Como el sembrero en peca. Bueno, chavadería. Ya sabéis cómo va esto. Si queréis quitar canciones que os den positivos. Si tenéis el canal monetizado. Yo he usado la opción silenciar solo canción. No que me quite mi voz. Y bueno, ya una vez que se hace. Se deja YouTube y que vaya el solo. Y cuando pase el tiempo que ellos estimen oportuno. Te vuelven a... Una vez que te han quitado. O sea, que te han silenciado ese trozo de canción. Te vuelven a poner el vídeo apto para monetizar. Y la discográfica esa de Indiana se va a fríes párregos. En un futuro había una noticia que decía que Google estaba trabajando con la discográfica para llegar a acuerdos. Para que podamos usar canción con copyright. Y vayan compartidos. Más o menos como me ha salido a mí en el tema de Linux Cover. Pues que podamos subir vídeos con ambientación musical que gusta. Pues con un poco más de tranquilidad. Veremos a ver lo que hace YouTube en un futuro. Ok, venga. Espero que os sirva. Nos vemos en otro vídeo. Que va a ser pronto, pronto, pronto. Porque hoy estoy que me salgo. Estoy, estoy, estoy a tope. Hablo. Hablo.